Vamos a desarrollar sobre orientaciones y guías prácticas para poder formular los planes estratégicos de tecnología, información y comunicaciones de nuestras entidades del estado. Entonces, vamos a esperar unos dos minutos adicionales para, mientras se nos acaban de conectar o unir, más participantes y poder dar inicio a esta sesión. Bueno, quiero aprovechar antes de que se nos sigan uniendo las demás personas para hacer algún recuento de todo lo que hemos venido publicando sobre orientaciones para formular de una manera consistente y alineada. Desde luego, los planes estratégicos de la entidad, los planes estratégicos de tecnología, abreviados con la palabra PETI o en algunas partes lo llaman PETIC. Ya hemos desarrollado varias sesiones. Una primera sesión que desarrollamos sobre cómo desarrollar la fase 1 del PETI. De la fase 2, hicimos dos sesiones también. De la fase 3, hemos hecho dos sesiones. Esta es la última sesión de la fase 3. Y nos queda la última sesión que sería recomendaciones para presentar, socializar, aprobar y comprometer a la entidad con el PETI que se llama la fase 4. Entonces, esto es lo que quiero recordarles que hemos venido haciendo. Ustedes van a tener acceso a este material para que lo puedan descargar y revisar y hacer un refuerzo sobre los conceptos. Y también en cualquier momento para que no olviden que nosotros estamos para servirles, para apoyarles. Y tenemos una cuenta de correo transversal para todas las entidades que estén interesadas en resolver inquietudes sobre el PETI. Que la cuenta es esta que estamos viendo aquí, PETI-UT-transformacion-digital.com. Entonces, esta es nuestra cuenta y estaremos muy atentos a responder sus inquietudes, atender sus solicitudes al respecto de cómo orientar y desarrollar el plan estratégico de tecnología en sus entidades. También aprovecho, mientras se nos siguen uniendo personas, para recordarles que todo esto que estamos haciendo es parte también de un programa que tiene establecido el Mintic para que de una manera ágil, un programa que es una estrategia de gamificación llamada máxima velocidad. Y estamos en la plataforma máxima velocidad para que nosotros podamos conocer en qué temas ustedes quieren avanzar en la adopción de la política de gobierno digital y mejorar su índice de apropiación de la misma. Entonces, las entidades que quieren que nosotros ya tengamos un acompañamiento más específico, les invitamos a que se registren y nos den a conocer en qué temas de todo este programa de transformación digital para todos ven necesario el acompañamiento por parte de nosotros. Y también otro sitio alterno que lo hemos venido comentando que es el marketplace que es el marketplace que estableció esta operación de transformación digital para todos para poder también conocer sus necesidades y poder tener ese esquema de relacionamiento con ustedes para poderles apoyar, colaborar y darles el acompañamiento para que avance. Y también nos den a conocer. Y también nos den a conocer. Entonces, la política no solamente está enfocada en fortalecer el interior de las entidades, sino también en proyectar a las entidades para que puedan interactuar de una manera más digital con los ciudadanos en sus diferentes servicios y también contribuir a que a que esa cultura digital se afiance en los ciudadanos sobre los cuales la entidad tiene cobertura o con los cuales se relaciona. Ok, y por último, otro mensaje de recordar y es que para asistir a las entidades. Entonces, hay establecidos, hay establecidos unos grupos, unos grupos en donde se segmentó el país por territorios y estamos organizados en cuatro grandes grupos para apoyarles. O sea, no es un solo grupo apoyando a todos, sino que hay cuatro grupos establecidos y bueno, en cada uno de esos grupos hay un equipo muy bien preparado, muy atento a poder escuchar sus necesidades, atenderlas de la manera que esté a nuestro alcance para que ustedes puedan presentar esas evidencias de adopción de la política de gobierno digital. Muy bien, entonces, tenemos inicio a la temática de este quinto taller sobre Petit, recordemos que el Petit, formularlo, está apalancado o habilitado por unos servicios de arquitectura. Entonces, hay diferentes ejes de la política de gobierno digital y dentro de la política de gobierno digital hay un modelo de arquitectura empresarial y hay un marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC. Entonces, dentro de esos habilitadores es que estamos encauzando y cómo formular el Petit, no es formular el Petit de una manera desarticulada, sino de una manera muy bien enmarcada dentro de la política de gobierno digital, dentro del modelo de arquitectura empresarial y el marco de referencia, que son diferentes estándares que el ministerio de las TIC ha venido publicando y evolucionando a través de estos cinco años para que podamos modernizar las entidades y ofertar mejores y más servicios a nuestros grupos de interés, llamémoslo ciudadanos y todos los demás segmentos sobre los cuales se pueden agrupar. Hemos recalcar. Hemos recalcado que formular un Petit es un trabajo que se recomienda hacer por fases. No es una sola sesión de trabajo, sino que son varias fases. Cada una tiene sus objetivos y su foco. Una primera fase que es entrar a comprender el contexto de la entidad. Otra, hacer un entendimiento de todo lo que hay en TI en este momento, cómo la entidad ha progresado en TI y en qué momento está. Después, a dónde llevar la entidad en temas de tecnología. Entonces, construir ese escenario futuro y una hoja de ruta para alcanzarlo. Y por último, con ese plan estratégico, entrar a presentar las diferentes instancias del caso para que se pueda ejecutar en las vigencias que siguen. Entonces, ese es un contexto que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Entonces, tenemos este tiempo para recordar que hemos recorrido hasta acá de una manera muy ágil. Todo lo que ya se debió haber desarrollado por los equipos de trabajo de los Petit y de las entidades. Ya antes de entrar a construir este portafolio de iniciativas y de proyectos, que es la parte representativa de esa carta de navegación del plan estratégico de tecnología. Pero eso no se construye si no hay unos insumos lo suficientemente válidos y aprobados por las diferentes instancias de la entidad. Entonces, vamos a recordar como una lista de chequeo cuáles son esos antecedentes que ya deben estar listos. Porque sin ellos no podemos hacer el trabajo de formular la hoja de ruta, que es el propósito de esta sesión. Para entrar a luego a revisar cómo es este tema de consolidar las brechas. Las brechas son esas diferencias que tenemos entre lo que somos y lo que queremos llegar a ser en el corto o mediano plazo. Entonces, esas brechas no se van a cerrar solas. El plan estratégico tiene que entenderlas y diseñar toda una serie de iniciativas y proyectos que cierren esas brechas. Pero no podemos diseñar los proyectos si no llegamos ya a consolidar todas esas brechas. Toda esa lista de oportunidades de mejora para fortalecer TI de la entidad, que desde luego eso esté enmarcado en un fortalecimiento institucional. Y también para mejorar la oferta de valor público a los grupos de interés y a los ciudadanos sobre los cuales impacta la entidad. Entonces, vamos a ver ese segundo tema el día de hoy. Hablar de la consolidación de las brechas. Es un concepto muy importante y lo queremos enfatizar porque en algunos de los planes estratégicos que nos han venido compartiendo las entidades que ya empezaron en esta carrera de máxima velocidad con estos escuadrones escuderías de la carrera, como si fuera una carrera de Fórmula 1 o Fórmula 2. Este tema de las brechas necesita todavía fortalecerse. Y esperamos que los participantes en este evento puedan ver una perspectiva más integral de lo importante que es hacer bien este trabajo de las brechas. Y luego las brechas, pues son las intenciones que tenemos de fortalecer TI y la oferta de valor público a los ciudadanos. Pero luego hay que decir cómo voy a cerrar las brechas, porque las brechas por sí solas, pues es un reto. Pero hay que llevarlo a un plan de acción específico. Y entonces vamos a hablar en la última parte de esta sesión de cómo y en qué consiste elaborar el portafolio de proyectos que cierran las brechas, que es lo que normalmente se le llama una hoja de ruta o en algunas traducciones del inglés de roadmap, mapa de ruta. Bueno, estaremos hablando de lo mismo. Entonces, esos son los tres grandes temas. Sobre los cuales queremos exponer en la tarde de hoy, en esta sesión de hoy, al respecto de cómo culminar la fase 3 de la formulación del PETI. Ya en este punto, si hablamos de un esquema razonable de tiempos, ya estaríamos llegando a este punto después de haber comprendido el contexto institucional que puede tomarnos una o dos semanas, de haber analizado todo lo que disponemos de tecnología en la entidad y todo lo que ofrecemos de tecnología a los diferentes consumidores internos y externos de ella. Y ya estamos en la fase 3, que puede llegar a tomar otras tres semanas o a veces un poco más, dependiendo de lo compleja que sea la entidad. Esto es materia de estudio, de consenso, de análisis, de buscar la mejor alternativa, de incluso aproximar costos y posibles proveedores que acompañen en proveer los servicios y los productos y los recursos tecnológicos que se requiere para construir esa entidad que se transforme digitalmente. Entonces, ya estaríamos en esas fases penúltimas de un PETI que muy probablemente en este punto ya han transcurrido aproximadamente unas seis semanas de trabajo muy consistente, muy organizado, muy de trabajo en equipo. Recordamos que el PETI no lo hace una sola persona, porque entonces no sería representativo de las necesidades de la entidad. Entonces, hay que hacerlo en equipo, como lo reforzamos desde la primera, el primer taller, la primera sesión. Y que después de que terminemos con la hoja ruta, no está terminado todavía el PETI, lo terminamos a medida que la entidad lo compre, lo patrocine, decide ejecutarlo. Si no, si nos quedamos hasta aquí, es un documento de intenciones, pero no de compromisos. Entonces, es importante, como vamos a ver en la próxima sesión, que va a ser el próximo jueves, cómo hacer ese trabajo de presentar, socializar y de comprometer a la entidad para que este PETI sea una carta de navegación de los próximos tres años o pronto cuatro años. Bueno, recordemos que lo que vamos a fortalecer es un sistema institucional. Entonces, las TIC en las organizaciones, como lo hemos venido reiterando desde las últimas sesiones, las TIC no es solamente agregar infraestructura o agregar software de aplicaciones. Es organizar todo un sistema, una organización, llamémoslo así, dentro de la entidad, para que esta organización funcione como una máquina compuesta de muchos engranajes que entre ellos generan un movimiento y el resultado final es entregar servicios de tecnología que contribuyan a la generación de valor público de todos los grupos de interés de la entidad. Entonces, cuando hablamos de un plan estratégico de tecnología, estamos hablando de entender cómo es el todo de tecnología, no solamente la infraestructura, vuelvo y digo las aplicaciones, sino las personas que hacen que TI funcione, se opera y se evolucione, la forma como opera TI, los servicios que oferta, el modelo de gobierno que lo supervisa, el marco normativo que hay que cumplir. Entonces, el plan estratégico se concentra en la primera fase de hacer un entendimiento institucional, luego hacer un entendimiento de todo lo que es TI hoy en día. Así haya avances pequeños, medianos o grandes, pero hay que hacer el entendimiento de todo lo que hoy en día hace parte de ese escenario de TI, que es el punto de partida. Y luego con este punto de partida entendido, que es lo que busca hacer la primera parte de la fase 2, luego hacer una valoración de todas las oportunidades de fortalecimiento que podemos hacer sobre esta arquitectura o este escenario actual. Y entonces, lo que hacemos es evaluamos de lo que tenemos, qué tanto estamos cumpliendo la política de gobierno digital, qué tanto estamos capitalizando los marcos de referencia, qué tan alineados estamos a los otros lineamientos como los de función pública, planeación nacional, los objetivos de desarrollo sostenible, que por ser un país que es miembro de la OCDE, pues tenemos ese compromiso de cumplirlo. El plan de gobierno vigente, los planes de gobierno locales y también que podemos capitalizar de esos marcos de referencia internacional que ya han descubierto la mejor manera de gestionar las TIG en las organizaciones. Entonces, hacemos una mirada desde la perspectiva de qué tenemos y qué podríamos llegar a tener y con eso se hace un análisis de brechas. Y ese análisis de brechas, que si supongamos en lo celeste, entonces decidimos qué vamos a cerrar en los próximos años. Normalmente hacemos el PETI para cuatro periodos, entonces el periodo uno, el periodo dos, el periodo tres y el periodo cuatro. Y sobre eso, entonces decimos, bueno, vamos a llegar a este punto y vamos a proyectar lo que sería el escenario futuro de TI, que quiere decir más oferta de servicios a los grupos de interés, un mejor modelo gobierno, un mejor esquema de operación, un equipo fortalecido. Hemos visto que entidades, el equipo de TI son muy poquitas personas y no están, no están asignadas de planta a la entidad. Entonces, es difícil que una entidad se transforme digitalmente si no tiene un equipo que haga que las cosas sucedan. Entonces, un paso importante que viene insistiendo el Ministerio de las TIG desde hace, ya van a ser cinco años, es la importancia de institucionalizar los departamentos de sistemas, oficinas de TI, o en alguna sentido lo llaman el secretario TIG, porque pues sin personas, difícil que se pueda lograr transformaciones. Entonces, en este momento, pues ya lo que estamos haciendo es, ya definimos cómo estamos, o sea, ya tenemos un entendimiento de en qué punto de partida arrancamos. Y ya a este punto, con lo que hemos visto en los talleres anteriores, ya pintamos el futuro, ya proyectamos cómo debería quedar TI desde el punto de vista de la organización, las personas, las aplicaciones, la información, la infraestructura. Pero ahora viene la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar de aquí allá? ¿Cómo vamos a hacer esta transición? Y esa transición no se va a lograr simplemente con intenciones. Esa transición se va a lograr en la medida que diseñemos unos proyectos que habiliten ese escenario, que migren del actual al futuro. Entonces, estos proyectos son los que nos ocupan en la sesión del día de hoy. También entrar a entender toda la lista de iniciativas que debemos entrar a emprender para aproximarnos a través del tiempo de lo que hoy en día tenemos en TI a lo que deberíamos tener. Ahora, este escenario deseable también tiene que ser viable, no solamente son intenciones, sino también debe haber los recursos financieros y la voluntad administrativa de hacerlo. Entonces, de acuerdo a eso, empieza uno a formular estas iniciativas y proyectos que buscan aproximar de un escenario al otro en el tiempo. No se va a poder lograr hacer la transición en un solo periodo, una vigencia, digamos, si lo estamos proyectando, esto no va a lograrse el año 2021. Esto muy probablemente pueda tomar muchos más años, pero lo importante es que vamos logrando avances que entregan mejor valor público y le dan evidencia a la entidad que sí estamos por un buen camino. Y eso nos va a permitir ganarnos ese respaldo de seguir patrocinando un plan para mejorar la entrega de servicios de tecnología que supla las necesidades y también colme las expectativas de todos los grupos de interés de una entidad. Como estoy haciendo un recuento de todos los insumos que debemos tener antes de organizar el portafolio de iniciativas y proyectos, que es el objetivo de esta sesión. Si no tenemos esto, no podemos hacer esto, no? Entonces, los resultados de esos avances que normalmente son las fases uno, dos y estos avances de la fase tres ya también deben estar consolidados en un documento que permita evidenciar que lo hicimos. No es solamente decir nos hemos reunido, hemos conversado, sino que el resultado de eso debe estar en un documento que nosotros les hemos socializado, les hemos compartido, que es una plantilla de Word para que ustedes allí vayan plasmando los resultados de cada una de estas fases. Entonces, ya a este punto tenemos, tenemos prácticamente un alto porcentaje, podría yo decir que un 70 por ciento del PET y ya estaría aquí consolidado y entonces nos falta es terminar las siguientes fases. Si de pronto alguno de los participantes no recuerda muy bien el tema de todo lo que se consolida allá en ese documento, en la fase uno se debe consolidar todo lo que es el contexto institucional y del documento y también presentar en qué de qué manera está diseñada y opera la entidad en sus procesos y qué tanto le apoya tecnología. a su operación. Entonces, esto estaría en el primer capítulo del PET y que es un entendimiento del contexto institucional y de cómo tecnología está contribuyendo a que la entidad sea más sostenible y ya en la fase dos, pues desde luego son muchos más temas los que se consolidan en ese documento que llamamos la situación actual. Entonces, ya hemos hecho con el equipo de trabajo de TIC a este punto, ya hemos entendido qué hay de estrategia de TI con todos sus componentes, qué hay de modelo de gobierno de TI con todos sus componentes, qué se está haciendo con la gestión de la información y los datos, qué tanto tenemos de sistemas de sistemas de información y qué oportunidades de mejora encontramos sobre ellos, qué tenemos de infraestructura, de servidores, de data centers, de equipos de cómputo, de periféricos, de conectividad, licencias, cómo entender en la situación actual, cómo estamos involucrando a los diferentes usuarios o consumidores del servicio. De tecnología. 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 Y bueno, en todos los diferentes ejes que aquí estamos viendo, hemos ya en la fase 2 dicho, eso es lo que tenemos, pero creemos que nos falta todo esto. Entonces es un insumo muy importante para construir la fase 3, porque la fase 3 se construye sobre las oportunidades de fortalecimiento y de mejora de la fase 2. Entonces ya en la fase 2, que también debió haber sido materializada y documentada antes de construir las iniciativas, ya se dimensionó el futuro para TI en cómo va a quedar su estrategia o su direccionamiento estratégico, cómo va a quedar su esquema de supervisión y de gobierno, cómo van a administrar los datos, cómo les van a hacer el mejor manejo. Cómo van a implementar tecnologías emergentes, que son todas estas habilitadores de lo que llamamos la economía digital. Entonces, cómo se va a capitalizar tecnologías como el Internet de las cosas, el blockchain para crear plataformas tecnológicas mucho más seguras, menos vulnerables. Entonces, cómo vamos a capitalizar esquemas de inteligencia artificial, cómo vamos a utilizar la robótica, cómo vamos a fortalecer el tema georreferenciado. Bueno, hay cerca de unas 20 tecnologías emergentes que ya no tenemos que inventarnos, ya están bastante maduras en el mercado. El ejercicio aquí es, bueno, qué de eso vamos a innovar para fortalecer nuestra entrega de servicios y nuestro valor público como entidad. Vamos a dimensionar cómo van a quedar los sistemas de información de la entidad. Que en el pasado eran dos o tres sistemas de información, pero en este tiempo una entidad mínimo termina utilizando 10, 15, 20 o algunas entidades usan más de 40 sistemas de información para para entrar a hacer más dinámicos en su operación. ¿Cómo va a quedar la infraestructura? Sobre todo, no solamente la tendencia es dotar más infraestructura, sino cómo poder llegar incluso a capitalizar oportunidades de. De llevar la infraestructura a que sea un servicio en la nube, en la nube privadas por lo general. Y también cómo va a quedar o cómo proponemos que sea ese manejo de interacción con las personas que consumen los servicios de TI y cómo vamos a avanzar en garantizar más la seguridad de la información y la seguridad informática en TI. Entonces, en esta fase ya debimos haber dimensionado cómo va a ser el futuro de TI en un escenario viable que normalmente lo fijamos para un periodo de de unas tres, mínimo unos tres años después. Y ya entonces tenemos claro, entonces, como estábamos aquí en la fase dos, como decidimos que debemos estar y entonces viene la última parte de esto que es entrar a decir bueno, entonces las diferencias entre lo que teníamos o lo que tenemos y lo que queremos tener es todo esto. Entonces, ya en este punto tenemos esas brechas identificadas como algunas personas, lo llaman unos deltas, como una una diferencia que hay entre lo que hoy en día tenemos y lo que queremos que disponga la entidad integralmente en TI en todos sus dominios. Entonces, ya hemos tenido una aproximación de las brechas en cuanto a trámites y servicios que queremos digitalizar en cuanto a servicios de TI para nuestros clientes internos en la organización humana en TI, porque pues nuestra organización también hay que fortalecerla en TI. De otra forma, si dependemos todo de proveedores, no hay quien haga que las cosas sucedan y tecnología articular estos 10 componentes que aquí representamos de manera resumida, eso no se articula solo. Necesita una persona que necesita una persona que lidera esa articulación, que es lo que en inglés se denomina el jefe de tecnología de información, el CIO o el jefe de la oficina de TIC o de sistemas o en algunos casos se les dice de tecnología de la información. En fin, ¿qué vamos a mejorar en el modelo de gobierno? Si no hay modelo de gobierno en TI, TI se vuelve una anarquía, entonces no hay quien decida, no hay quien revise, no hay quien patrocine. Entonces, es necesario que TI cuente con ese componente que llamábamos el modelo de gobierno, porque de otra forma no hay una garantía de que estemos entregando valor público ni una toma de decisiones. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar esa unidad de TI, sea departamento, dependencia, oficina, el nombre que más corresponde a cada entidad? ¿Qué se va a alcanzar a lograr en el mejor aprovechamiento de los datos? Los datos por mucho tiempo los almacenábamos y los cuidábamos de que no se fueran a perder, pero la transformación digital y la política de gobierno digital nos dice no. Los datos hay que convertirlo en valor público. Entonces, con los datos hay que hacer analítica, hay que entender el comportamiento de los datos para entender mejor todo lo que está alrededor de la entidad, de sus grupos de interés, ciudadanos, en fin, y sobre eso entrar a tomar decisiones. Entonces, en TI también nos toca administrar los datos y sobre todo esos datos que no sean simplemente en colecciones históricas, sino que esos datos se conviertan en una información que sea útil para entender la realidad del entorno, tomar decisiones y evolucionar en el esquema de mejor progreso de la entidad y esos grupos de interés. Entonces, este tema de gobierno de datos también requiere que TI tome cartas en el asunto, ¿no? En algunos casos, pues desde luego hay personas que son muy, muy familiarizadas con los datos históricos. Entonces, a veces las oficinas de planeación u otras dependencias de las entidades tienen un gran cúmulo de datos para entender qué es lo que está pasando y diseñar acciones para fortalecimiento en el giro de la entidad que se tenga, ¿no? Pero, pero eso va a necesitar tecnología, que todo lo que hoy en día se enmarca dentro del Big Data y en los gobiernos de datos. Entonces, se necesita en TI también tomar participación y no simplemente dejarle la información para que las personas a su criterio vean qué manejo le dan, sino que nosotros también tenemos que dotar de tecnología para un mejor manejo de los datos. Este tema y es como voy a fortalecer los sistemas de información, recordemos que los sistemas de información no es solamente la página en Internet. Sino que hay muchos sistemas, tanto externos de la entidad como internos de la entidad y esos sistemas requieren también un plan de acción, una estrategia. Entonces, esa es otras brechas que pueden encontrarse para hacer la transición de donde estamos allá. O sea que para, por ejemplo, para las aplicaciones, tenemos que decir esto es lo que vamos a hacer para llegar acá. Para la infraestructura, que es este componente, así tenemos la infraestructura, pero esta es la infraestructura que más nos conviene. En los datos, la manera como lo estamos manejando es así, pero ahora vamos a manejarlo de esta manera. En nuestra organización humana de TI, así la tenemos, pero debemos llevarla a este otro nivel y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas brechas son las que estamos examinando en este momento. No sé si hasta aquí, con la ayuda Tatiana, por favor, me puedes comentar, dado que no estoy viendo directamente el chat de los participantes, me puedes comentar si hay algún comentario que valga la pena acá entrar a compartirlo o a responderlo, o si en este momento no hay asuntos que ameriten una respuesta. Por el momento no se tienen preguntas. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ya en este punto, entonces nosotros debemos haber identificado esas brechas que hay que cerrar, o sea, esas diferencias entre lo actual y lo futuro, y esas brechas, básicamente, se pueden clasificar en unos tres patrones. El primer patrón es cosas que no teníamos o no tenemos en el presente y que es necesaria dejarlas implementadas en el futuro. Entonces, ese tipo de brecha se llama implementar nuevos elementos en alguno de los dominios. Cuando digo dominios, es alguno de estos elementos que estoy acá citando, de estos diez grandes temas o dimensiones. Entonces, muy probablemente decimos, no tenemos suficiente gente, entonces necesitamos nuevos roles, nuevas personas. No tenemos una aplicación que maneje, por decir algo, la gestión documental, entonces hay que implementarla en el futuro. Entonces, ese es un patrón, un estilo de brechas muy común en los PETI, en donde decimos cosas que hoy en día no tengo, pero en el futuro me quiero comprometer a que esté. Entonces, esas brechas, pues tenemos que clasificarlas porque eso implica un proceso de implementación. Y ese proceso de implementación, por ser nosotros entidades estatales, no es simplemente salir al mercado y pedir algunas ofertas y seleccionar así sencillo qué es lo que voy a implementar. Eso tiene todo un proceso de armar unos términos de referencia, tener una etapa precontractual, de hacer un estudio de mercado, luego de hacer una solicitud, una licitación formal o un concurso de méritos. Y luego viene formalizar ese contrato, ejecutar ese contrato hasta que se logre implementar. Entonces, a veces esas fases del antes de iniciar la implementación en algunas entidades suelen tomar a veces dos veces, tres meses, mientras se atiende ese proceso de precontractual. Y luego, pues dependiendo de todo lo que se contrate, a veces hay implementaciones que pueden llegar a tomar a veces un año. Entonces, este tema es muy importante que lo identifiquemos, todo lo nuevo que vamos a agregarle a TI en sus diferentes dominios. Hay otras brechas que no son tan sustanciales como la primera y es sobre lo que ya tengo, hacerle mejoras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no voy a dejar lo mismo, pero sí le voy a dar una evolución. O sea, voy a conservar la mayoría de las cosas, pero le voy a hacer un fortalecimiento, una mejora. Puede que esa mejora sea funcional en el sentido de que le doy más atención de servicios a las personas que operan la entidad o los trámites o técnico, que le hago unas reconfiguraciones o unas actualizaciones de algunos componentes para que lo que ya tenía esté en mejores condiciones de atender la demanda de servicios. Pero también en el PETI hay que entrar a identificar decisiones de qué retiro, ¿no? Entonces, como estamos en un mundo digital, este mundo digital tiene esos componentes tecnológicos que hacen que se dé un dinamismo en el mercado, como por ejemplo la obsolescencia. Entonces, en algunos casos, nuestras entidades pueden tener tecnologías que ya no es conveniente seguirlas teniendo porque son muy costosas, porque dan mucho que hacer, porque no dan buenos resultados, porque son lentas, porque generan insatisfacción, porque no se pueden mejorar. Entonces, llega un momento en donde también en el PETI hay que tomar decisiones de qué retiro. Desde luego, no voy a retirar algo si no tengo una que la reemplace, ¿no? Entonces, pero también hay que identificar qué voy a retirar. Ahora, a veces no es retirar solamente elementos de infraestructura por obsolescencia o aplicaciones porque ya es una tecnología que pasó de moda, como decimos, o su vigencia pasó hace más de 10 años y seguir teniéndola ya ni se consigue personas que la puedan soportar y evolucionar. Entonces, eso pasa con tecnología, ¿no? Hay que también tomar decisiones de renovar cosas y eso implica desprendernos de lo que por varios años nos fue muy útil, pero que en este momento no es lo más útil. Entonces, ¿cuántas brechas hay de lo uno, de lo otro, de lo otro? Bueno, eso es parte del trabajo que desarrolla el equipo de PETI para poder dimensionar esos dos escenarios entre el actual y el futuro. Entonces, muchas brechas se nos van a presentar en este trabajo de ya planeación específica que son decisiones para mejorar la articulación de ese escenario futuro de TI. Voy a citar acá algunos ejemplos, algunos ejemplos, con el ánimo que se pueda tomar acciones en especificarlos bien en los PETI. Como mencionaba hace algunos minutos, en varios PETI que hemos examinado, yo creo que ya llevamos más de unos 40 PETI examinados de lo que nos han compartido algunas de sus entidades, hemos visto que de una vez empiezan a formular del escenario que acá tienen, ya empiezan a decir, y estos son los proyectos de la hoja de ruta y valen tanto dinero. Y muy probablemente, pues, hicieron todo el razonamiento de que esos son los proyectos, pero la metodología que proponemos va muy de paso a paso. Entonces, no es fácil hacer una validación de que esos proyectos efectivamente cierran todas las brechas. Entonces, es importante que dentro del PETI, en esta fase 3, que ya estamos en las últimas actividades de la fase 3, se documente cuáles son las brechas que se van a cerrar entre lo actual y lo futuro en TI. Por ejemplo, podríamos llegar y decir, hoy en día en TI le oferto esto a la ciudadanía en servicios de TIC. Entonces, uno dice, le ofrezco a la ciudadanía un servicio de erradicación y consultas de peticiones, quejas y reclamos. Entonces, yo digo, bueno, esto que hoy tengo en el presente, se lo voy a dejar prácticamente igual o un poco más evolucionado en el futuro, pero tengo que hacer esa identificación. O puede que aquí en el actual no tenga un servicio y yo vea la pertinencia de implementarlo para mejorar los servicios de TIC con enfoque a la ciudadanía. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que algunos municipios están en sus planes incorporando, por ejemplo, nuevos trámites a digitalizar, que anteriormente estaban por los esquemas presenciales, tradicionales, y que ahora van a quedar en un portal, en una aplicación móvil. Entonces, uno dice, vamos a mejorar la oferta de servicios a nuestros ciudadanos. Entonces, otros pueden llegar a decir, vamos a apoyar también en el desarrollo de la cultura digital de nuestra ciudad o municipio. Entonces, vamos a dotar por lo menos unos puntos de acceso a internet, que desde luego con colaboración y apoyo del Ministerio de las TIC se pueda llegar a hacer esa dotación, porque de nada nos sirve tener organizaciones digitales si los consumidores, en este caso los ciudadanos, no tienen acceso a internet. Entonces, ahí hay que empezar a cerrar unas brechas. Esto ha sido una tarea titánica, vuelvo y digo, de varios años, varios periodos gubernamentales, en donde se ha venido entrando a llevar de internet a los 1,300 municipios aproximadamente para que los municipios, pues desde luego puedan ser parte de esta transformación digital. Pero no todo el país, desde luego, está nivelado en ese tipo de infraestructura y de servicio. Entonces, a veces en las entidades dicen, me voy a comprometer a dar servicios de conectividad en ciertas zonas públicas o en ciertos kioscos de acceso. En otros, hay entidades que de acuerdo al plan que tienen de desarrollo, van a implementar algunos sistemas de enseñanza virtual para que las personas comprendan mejor algunos asuntos de cómo interactuar con la entidad, pero también pueden expandirse ahí planes de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, recordemos que dependiendo de la entidad, pues sus servicios a los ciudadanos cambia. Entonces, supongamos que fuera un municipio. Entonces, un municipio puede decir la parte tributaria, por ahora es todo tradicional o podría yo tener algo digital. Entonces, puede que aquí en la situación actual no haya muchas cosas, pero en la situación futura sí visualizo, por ejemplo, entrar a implementar un registro para la salud pública, para la educación, para el tema de la población vulnerable, para víctimas, etcétera. Y entonces, esos sistemas de información, perdón, esos servicios a la ciudadanía van a implicar inversiones y esos son brechas que identificar. Entonces, la primera conclusión que aquí en este momento debemos generar es, bueno, de los los servicios que oferto a mis externos, a mi comunidad, a ciudadanía, cuáles se conservan y cuáles hay que implementar nuevos. Hay entidades que, que esta parte de servicios a la ciudadanía es muy débil. solamente atienden a los, a los consumidores internos, que son las personas o los funcionarios de la entidad, pero para afuera no tienen directamente expuestos servicios. Entonces, uno de los componentes de la, la política de gobierno digital nos dice que las TIC también tienen que ser para el ciudadano. Entonces, a veces esta lista de, de nuevos servicios que voy a, a ofertar a la ciudadanía puede ser larga, puede ser larga y, y acá hay intenciones de implementarla, pero, pero las intenciones también tienen que ser viables. Entonces, debo yo también poner en la balanza de todo eso, que tengo los recursos para implementar esos servicios, porque un nuevo servicio aquí implica una aplicación, implica infraestructura, implica muchas otras cosas, un equipo de personas. Entonces, este primer taller que se, se debe hacer en esta parte de cuáles son las brechas en la oferta de trámites digitalizados y servicios a la ciudadanía, pues tiene que quedar muy claro, porque es una evidencia de adopción de la política de gobierno digital. Muy probablemente esto, pues desde luego va a estar siendo una mesa de trabajo en donde la persona que más entiende y comprende las necesidades y la atención al ciudadano tiene que estar ahí presente para poder dar a conocer su entendimiento de la ciudadanía y decir, estos son servicios de TIC que se le podrían ofertar para mejorar nuestro valor público a ellos. Entonces, esa primera lista hay que organizarla y todo lo que vamos organizando, en este caso apenas el primer componente, hay que irlo registrando en la plantilla, en la plantilla que ustedes tienen de las sesiones anteriores, que es donde se van recopilando los resultados de la fase 2 y la fase 3. Esta plantilla es una plantilla en Excel que incorpora muchos más instrumentos que las plantillas estándar que venía promocionando el Mintic el año pasado. Entonces, esta es específicamente para las fases 2 y 3. Ustedes también pueden tener acceso a la de la fase 1. Entonces, en estas fases ustedes ya deben haber identificado esas brechas a cerrar en cada uno de los dominios. Si es una brecha a cerrar en servicios digitales al ciudadano, entonces ustedes deben en esta plantilla, pues les proponemos que en esta plantilla ustedes aquí empiecen a decir, bueno, este servicio lo caracterizamos, o sea, le hacemos una ficha general de en qué consiste, quién lo consume, cuántas personas lo consumen en un periodo, puede ser mes o año, y qué tan complejo es implementarlo. Y entonces, sobre eso, evaluar si ese servicio va a ser nuevo o va a ser una mejora o qué va a pasar con ese servicio, porque pues el entender la situación actual solamente la saben los que hacen el PETI. Y después, entonces, decidir, bueno, en eso cuál es la brecha. Entonces, decidir, esta brecha la voy a cerrar en el corto plazo y este en el mediano plazo con respecto a este servicio, porque puede ser una solución gradual. Entonces, no voy a resolver todo el servicio, pero voy a entregar algunos componentes del servicio para poder mejorar el valor público. Entonces, todo esto que aquí estamos colocando en esta plantilla es lo que hace parte de las brechas que vamos a cerrar en el componente de trámites digitalizados y servicios a la ciudadanía. Pero pues hay otros nueve componentes, ¿no? Esta no es la única plantilla. Ahora, acá al final de todas estas plantillas que ya se las habíamos explicado en sesiones anteriores, entonces, ustedes ya llegan aquí a consolidar las brechas. Entonces, ya en este punto, para cada una de las brechas, entonces dice, esta es la brecha y de esta forma creemos que se puede cerrar y tendríamos que involucrar a estas otras personas de la entidad porque pues esto es un trabajo en equipo. Entonces, este es un primer resultado de esa mesa de trabajo que va a pasar con los trámites digitalizados y los servicios a la ciudadanía. ¿Cuáles vamos a mantener y evolucionar y cuáles vamos a implementar nuevos? Entonces, ese inventario, esa relación hay que identificarla porque después sobre cada uno de estos tenemos que hacer una aproximación de lo que implica cerrar esa brecha, ¿no? Lo que implica no solamente en articular otros componentes, como decía, aplicaciones, infraestructura, personas, sino lo que implica en dinero, porque a veces cerrar esas brechas, pues nos puede llegar a requerir un presupuesto mucho mayor del que muy probablemente nos van a permitir utilizar en la entidad. Entonces, en esa parte es esta primera. No sé si sobre este tema de brechas en la oferta de trámites digitalizados y servicios a la ciudadanía ¿Haya algún comentario, Tatiana? No, por el momento no tienen inquietudes. Ok. Bueno. Después tenemos que hacer ese inventario de brechas en el otro dominio, por ejemplo, en el dominio de los servicios de TI. Muy diferente en los servicios a externos y los trámites que van enfocados a la ciudadanía, pero otra en los servicios de TI para los consumidores internos. Entonces, al interior de la entidad hay funcionarios y esos funcionarios están en dependencias. Y nosotros como TI tenemos que ser un área que les entrega servicios. Y en esos servicios tenemos que identificar si ya tenemos suficiente oferta para atender esa demanda. O hay que agregarle más oferta de servicios de TIC. Entonces, aquí surgen tres tipos de brechas. Los servicios de TIC que voy a mantener y de pronto voy a evolucionar de una manera gradual. Les voy a hacer algunas mejoras. Entonces, por ejemplo, puede que yo diga, hoy tengo un esquema de entrar a darle soporte técnico a los servicios. Entonces, supongamos que algún funcionario tiene algún inconveniente con su computador personal. Y entonces solicita una revisión, una reconfiguración, una reinstalación o agregarle licenciamiento de algún producto más para su actividad profesional. Y entonces uno dice, eso ya lo estoy haciendo, lo voy a seguir manteniendo, pero voy a hacer una mejora. Como por ejemplo, voy a implementar entre este, este que tengo acá, perdón. Voy a implementar entre este, este servicio de soporte que aquí tengo y entre este lo voy a mejorar asistiendolo con una herramienta que se llama mesa de servicios, que es una herramienta en donde proceso las solicitudes para tener trazabilidad de que hubo la solicitud y se cumplió con el servicio. Entonces, yo digo, acá hay una brecha que cerrar en este sentido, pero no es que vaya a implementar un nuevo servicio, sino que le voy a dar una mejora asistiendolo con una herramienta de mesa de servicio. Pero también puede que hoy en día yo tenga algún servicio, como por ejemplo, un mantenimiento que le haga a una aplicación que se va a sacar de circulación. Entonces, yo digo, el mantenimiento que hoy en día le presto a esta plataforma, ya en el futuro no lo voy a seguir prestando, porque esa plataforma se va a reemplazar por otra nueva. Entonces, se quita ese servicio, así como estaba diseñado para esa plataforma que está en decadencia. Entonces, también hay que hacer un ejercicio de la actual oferta de servicios, que la oferta de servicios aquí resumo yo las categorías. ¿Qué quiere decir categorías? Por dentro de cada una de estas cajitas hay varios servicios que TI tiene que implementar. Entonces, esos servicios, como los veíamos en su momento, en esa plantilla, esos servicios son de diversas categorías. Entonces, eso estaba por acá en la plantilla en el catálogo de servicios. Entonces, yo tengo que implementar en TI o suele uno implementar en TI varios servicios, servicios de soporte técnico. Y acá hay una lista, por ejemplo, recibir un incidente y para poderlos atender lo más rápido posible. O entrar a dar un soporte para sacar de alguna inquietud a algún usuario de algún servicio de tecnología. O hacerle una mejora a un sistema de información. O hacer búsqueda y organización de los datos para una persona que lo necesita para tomar alguna decisión. O administrar los servicios de infraestructura. O el licenciamiento. Entonces, a veces se adquiere un equipo, pero el equipo hay que instalarle su sistema operativo. Supongo que fuera un Windows y sobre eso un Office. Entonces, yo tengo que tener un servicio para que a un equipo se le pueda instalar y configurar esa licencia. Que desde luego esté acorde a la negociación de licencias que maneja la entidad con los proveedores de software. Entonces, este catálogo de servicios puede llegar a ser de más de 40 servicios. Entonces, puede que muy probablemente en este momento la unidad de TI no tenga muchos de esos servicios implementados. Y tenga que implementarlos. Entonces, quiere decir que en la situación actual que tenía acá, esta cajita no tenía cosas. Y en el futuro aquí ya las vamos a tener implementadas. Entonces, eso es la lista de nuevos servicios a implementar para mejorar la oferta de servicios de TI. Bueno, digo en este caso, servicios de TI para el consumo interno de la entidad. Entonces, hay entidades que tienen 50 personas y esas 50 personas, cada una usa un computador. Entonces, puede estar requiriendo servicios con mucha frecuencia y también usan unas aplicaciones. Entonces, de pronto van a requerir un refuerzo de capacitación o salir de algún problema que se les presentó. O puede llegar a que esa persona rote dentro de la compañía y haya que hacer un reentrenamiento. Entonces, bueno, hay tantas cosas y TI, pues no puede ser ajena a las necesidades de las personas. Entonces, TI tiene que tener una oferta de servicios y acuerdo a sus requerimientos, suplirla en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones de calidad. Las siguientes brechas que hay que identificar, estas son de las más extensas, por lo general en los PETI, son las brechas en aplicaciones o en lo que llamamos sistemas de información. Entonces, los sistemas de información también caen en obsolescencia. Hay sistemas de información que a los 3, 4 años ya no son convenientes seguirlos teniendo porque, por ejemplo, no corren bien en aplicaciones móviles, no corren bien en portales web, solamente corren bien en un computador de escritorio. Entonces, hay aplicaciones que tienen tecnología muy rezagada y estos nuevos tiempos, pues hace que esa aplicación no se pueda ni siquiera evolucionar. Ahí es que retirarla y reemplazarla con unas tecnologías más innovadoras. Entonces, en aplicaciones uno puede llegar a identificar los siguientes patrones. Uno es estas aplicaciones, supongamos que tengo cinco aplicaciones, el portal, la aplicación de impuestos, la aplicación de educación, la aplicación financiera y la aplicación de capital humano de la entidad. Y esas las dejo quietas, no en mi plan estratégico, ni las voy a quitar, ni las voy a cambiar y tampoco le voy a hacer mayores mejoras porque son estables. Entonces, bueno, esas son unas aplicaciones. Esas cinco quedan en el futuro y básicamente hay que seguirlas gestionando, pero no van a requerir mayor mejora. Hay otras aplicaciones que en este caso aquí están numeradas como las seis, las siete, la ocho, la nueve y la diez, en donde sí las voy a conservar, pero evolucionadas. Entonces, ¿qué quiere decir evolucionadas? Muy probablemente a esta aplicación número seis le agreguen más reportes, le agreguen más controles, le agreguen más servicios. Entonces, esa aplicación no es que sea nueva, pero sí hay un inventario que llamamos en tecnología de requerimientos funcionales que hay que agregarle. Estuve visitando hace algún tiempo una entidad y le pregunté cuántos requerimientos funcionales sobre las aplicaciones que ellos tenían, tenían ahí en cola para poder ejecutar. Y encontré que eran 200 requerimientos, o sea, había mucha cosa por hacerle a las aplicaciones de la entidad, pero pues desde luego, si no tengo gente y si no tengo presupuesto para poder contratar los servicios que evolucionen la aplicación seis o siete, ocho o nueve de lo que tiene a lo que debería tener. Entonces, eso va a hacer que se incremente el nivel de pendientes y por ende, se incremente la inconformidad de las personas que usan esas aplicaciones. Y también se entre a veces a transmitir esa inconformidad a la ciudadanía. Entonces, uno tiene en el Petit que entender esta realidad, porque para poder cerrar esta brecha, muy probablemente voy a requerir más gente en TI, desarrolladores, probadores, etcétera, o más contratistas que tomen lo que ya había y le hagan las mejoras. Pero también puede darse el caso, al igual que mencionaba con los anteriores dominios, de aplicaciones que hoy en día tengo y que ya no tiene sentido seguirlas evolucionando, sino más bien irlas retirando. Desde luego, no las voy a retirar hasta que no tenga estas aplicaciones nuevas que las reemplazan, ¿no? Y en sistemas de información, entonces, vienen todas las aplicaciones nuevas. Entonces, de aplicaciones nuevas es porque no había nada aquí y entonces voy a construirla o voy a adquirirla en el mercado. Construir el software, pues cada vez es una labor más compleja. Entonces, nuestras entidades han adoptado porque adquieren soluciones que ya el mercado ofrece para no tener que manejar lo complejo y el tiempo demorado de construir una solución desde cero. Pero hay entidades que tienen una casuística muy, muy sui generis y entonces, pues, lo que hay en el mercado no les sirve. Entonces, necesitan entrar a construir. Entonces, acá en el PETI tenemos que identificar esos casos, ¿no? ¿Qué aplicaciones de las que tengo se conservan? ¿Qué aplicaciones de las que tengo se evolucionan? ¿Se les agrega funcionalidades o mejoras? ¿Qué aplicaciones de las que tengo ya definitivamente las voy a sacar de circulación? ¿Y qué aplicaciones nuevas voy a implementar? Entonces, puede que esta aplicación 13, 14 y 15, puede que la 13 sea el gestor documental o la ventanilla de trámites o la intranet o la aplicación que administra la bodega de datos de la entidad. Entonces, o el lago de datos de la entidad. Entonces, también hay brechas en el tema de aplicaciones. Si seguimos bajando en los dominios, también hay brechas en el dominio de infraestructura. Ahora, hago aquí la pregunta por si hay algún comentario, Tatiana. No, señor, por el momento no se tienen preguntas ni comentarios. Ok. Gracias. A ti. El otro tema es brechas que haya que cerrar entre la infraestructura actual y la infraestructura futura. En este tema hay mucho dinamismo también en los Peti. Digo mucho dinamismo porque recordemos que venimos de una tradición de tener infraestructuras locales. ¿Qué quiere decir infraestructuras locales? Los equipos los comprábamos, los instalábamos en algún sitio de la entidad, a veces en una oficina, con algunos elementos de seguridad o de protección, de aire acondicionado, de plantas eléctricas. Y entonces, esos equipos, a veces acá en el Peti, decimos volver a renovarlos porque normalmente la infraestructura, por ejemplo, en el caso de servidores, los servidores a los cuatro años no es conveniente seguirlos teniendo. A los cuatro años hay que renovarlos por unos más potentes. Pero la costumbre de tres años para acá es que ya no se sigan comprando y patrocinando los datacenters locales. Entonces, hay muchos estudios y muchos casos de éxito en el país de entidades muy robustas que han decidido porque lo que tenían de infraestructura, lo que tenían de servidores, por ejemplo, los dan de baja o los dejan como unos equipos ya de uso personal y esos equipos ya los sacan de circulación y entonces se van a unos servicios, como se dice en inglés, as a service, entonces en la nube. Entonces, hay compañías que tienen, no sé, 30 servidores locales y en infraestructura aquí en el Peti se aprovecha para decir, bueno, ya es hora de modernizarnos. Y entonces, a través de esquemas habilitadores como los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, dicen, bueno, yo tengo 30 servidores de estas características con estos sistemas operativos, con esto de RAM, con esto de disco, con esto de procesamiento. Y entonces, dice, ¿cuánto en un simulador valdría tener eso en una nube privada? Nube privada en Colombia, Colombia Compra Eficiente hace unos acuerdos marco con proveedores que permiten ganar unos descuentos muy, muy competitivos. Y casi poder llegar a ahorrar el flujo de caja de llevar el valor presente y valor futuro, perdón, llevar todo el flujo de caja a valor presente de tres años al traerlo a valor presente. Si lo llevo a la nube, más o menos, según las estadísticas, hay un ahorro del 40 al 50 por ciento en lo que es servidores. Entonces, uno dice, más bien, esto lo hago en la nube. Entonces, puede que haya aquí en este componente de nube muchas cosas nuevas que no tenía en mi actual infraestructura de TI. Hay otros equipos que no se pueden manejar tan de nube, o sea, tan volverlo un servicio, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, las licencias del software. Entonces, hay entidades que hemos visto en Zupeti que tienen, por decir algo, 50 equipos, pero no tienen todas las licencias al día. Entonces, faltan algunas licencias por actualizar y en esos temas en el área TI debemos ser muy cuidadosos de no permitir ese uso que no está licenciado del software porque nos puede acarrear algunas sanciones y algunas consecuencias negativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en licenciamiento? ¿Qué vamos a hacer en periféricos? ¿Qué quiere decir periféricos? Impresoras, escáner, etcétera. ¿Cuáles conservamos? ¿Cuáles sacamos porque ya están obsoletos? ¿Y cuáles creamos nuevos? En la parte de computadores personales, entonces, hay todo un movimiento a que ya no se usen computadores de escritorio, sino computadores portátiles, por varias razones. Pues, primero, porque ya son a precios muy similares. Y, segundo, porque con estas situaciones de trabajar en casa o de trabajar no en la entidad presencialmente, pues, un computador de escritorio no es muy fácil de movilizar de la entidad a la casa. Entonces, entrar a renovar equipos de computación personal de escritorio por portátiles, por ejemplo. Pero también hay entidades que dicen, no, pero esta persona, lo que le sirve mejor es una tablet. Entonces, entonces, si no lo tiene, estaría en esta categoría de los nuevos. Pero también puede que en infraestructura quiera hacer mejoras sobre los equipos de red. Entonces, sobre todo los equipos que me dan la cobertura de red local, de red de amplia cobertura, digo, remota o equipos de Wi-Fi. Pues, sé que en estos tiempos se ha disminuido la presencialidad de funcionarios en la entidad. Pero, pero, pues, en esta nueva normalidad hay que entrar a evaluar esos temas de equipos de red también. Equipos de seguridad. Entonces, la infraestructura va a requerir de firewall, de herramientas para proteger la fuga de datos. Entonces, puede que hoy en día cuente con algunos y sigan siendo convenientes tenerlos. Puede que los que tenga sean obsoletos y haya que sacarlos. Y puede que haya algunos que incorporar nuevos. Entonces, en infraestructura también hay un movimiento entre lo actual y lo futuro. Y hay que identificarlo porque después de identificarlo tengo que hacerme la pregunta y llegar a implementarlo cuánto cuesta y llegar a implementarlo cuánto tiempo me puede tomar y llegar a implementarlo cuando empiezo. Porque no todas las brechas las voy a cerrar el primer mes del año 2021. Entonces, tendré que tener una mesura para tratar de atender muchas cosas a la vez. Pero si me comprometo a mucho más allá de lo que puedo atender, entonces, pues, ahí hay un problema de shock, de capacidad para poder hacer que las cosas funcionen mejor. Entonces, en infraestructura hay muchas cosas, ¿no? Otro tema que a veces se da acá en infraestructura es, acá habla de servicios tercerizados. Entonces, puede que hoy en día tenga una persona, un contratista, una persona de orden de prestación de servicios haciendo algo y esas personas, entonces, pues, rotan mucho. Entonces, no tienen la continuidad. Entonces, hay compañías que contratan proveedores especializados y les entregan algunos servicios de infraestructura. Y que sea el proveedor el que, con la variabilidad del caso, le implemente algunos servicios tercerizados. Por ejemplo, los backups. Por ejemplo, el tema de un sitio alterno. ¿Qué quiere decir un sitio alterno? Si llega a darse algún evento catastrófico, una inundación, un cortocircuito, un incendio. Bueno, una asonada, una protesta, unos vándalos. Y entonces, yo digo, si llegan a intervenir la infraestructura, me queda la entidad sin servicio. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan de recuperación ante una situación de esa naturaleza? Entonces, la entidad debe tener, como llamábamos, ese plan B, ese plan de contingencia, para estar sacando backup permanentemente, sincronizarlo en una infraestructura alterna. Y si llega a darse un evento catastrófico, poder habilitar como principal esa infraestructura alterna, que puede llegar a tomar a habilitarla a veces minutos, a veces horas. Pero si no tengo esto en orden, puede que me demore días. Y entonces, esos días, la entidad se quede sin servicio de tecnología. Entonces, en estos temas de infraestructura, hay que hacer esa identificación de esos patrones de brechas a cerrar en infraestructura. Hay otras brechas que ya no son de recursos de tecnología, sino de manera de actuar en tecnología. Entonces, en tecnología también hay que, en el PETI, decidir cómo va a funcionar tecnología. Entonces, el cómo va a funcionar tecnología es porque tecnología no es poner una o dos o tres o cuatro personas y que entre ellos decidan qué van a hacer por el camino. No, yo tengo que darle cierta formalidad y saber que cada servicio está en cabeza de alguien y que ese alguien es el que está preparado para poder atender esos procesos o esas capacidades de TI. Entonces, hay unidades de TI que le falta mucha formalidad en su manera de operar. Entonces, tienen una persona ocupada, pero no necesariamente hay un esquema orientado a procesos, como las buenas prácticas, recomiendan que se implemente. Entonces, para que TI funcione, hay un mínimo de procesos. Estos procesos, pues, tienen subprocesos, ¿no? Pero en TI hay unos procesos de coordinación administrativa que tienen que hacerse formalmente. No es lo que se me ocurra, aunque quiere decir que sí hay espacio a la creatividad, pero tengo que atender lo básico y evolucionarlo. Entonces, ¿cuál va a ser mi esquema de coordinación administrativa? Como, por ejemplo, cuando se requiere una nueva persona, ¿qué proceso se debe ejecutar para hacer toda la solicitud, la aprobación y la justificación para que me permitan contratar a una persona? Eso es un proceso de coordinación administrativa. Pero también en TI hay que hacer gestión contractual. Entonces, también voy a tener que tener personas asignadas a estos procesos, como, por ejemplo, elaborar términos de referencia, anexos técnicos, hacer estudios de mercado, evaluar desde el punto de vista técnico y funcionar las ofertas y luego supervisar un contrato. Entonces, en TI hay que tener un proceso definido para eso y hacerlo bien. También hay que tener un proceso para hacer diseño de soluciones o evolución de las soluciones. Entonces, hay un proceso de gestión de arquitectura, que es entender las necesidades de la institución y traducirla a componentes tecnológicos y proyectos que después se lleven a la operación. Entonces, yo tengo que tener un proceso de diseño muy elaborado y, sobre todo, continuado, continuado en el sentido que la arquitectura hay que mantenerla a través del tiempo. Porque si una persona de TI se va, pues sí, la información se la lleva consigo, pero la entidad tiene que tener ese respaldo de que ese conocimiento también lo puede distribuir la entidad entre sus funcionarios. Entonces, en esa parte hay procesos que hay que implementar de arquitectura. El otro es de gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, en el PETI, he visto algunos PETI de algunas entidades en donde para hacer la transición de la situación actual a la futura, son 40 proyectos a ejecutar en tres años. Y esos 40 proyectos no es simplemente buscar un proveedor y asignarle la tarea. Alguien tiene que estar haciendo la gestión de planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de los proyectos. Y a veces no tengo en TI suficientes personas para hacer la gestión de los proyectos porque están algunos asignados al desarrollo, otros a pruebas, otras, muchas otras cosas de la infraestructura. Y entonces, dejo los proyectos desatendidos y las estadísticas que hemos visto en las entidades y en los departamentos de TI es que los proyectos normalmente se empiezan a demorar más de la cuenta. Llegan casi a demorarse el doble de lo que se había pensado que fuera necesario y llegan a costar con adiciones mucho más de lo que se había presupuestado. Y eso es porque no ha habido una buena gestión del proyecto desde su fase previa hasta su fase de ejecución y cierre. Entonces, los proyectos requieren que alguien los esté coordinando y eso hay que tener unas prácticas para eso. Desde luego, con los tiempos ya las prácticas de gestión de proyectos se llaman ágiles. Y no quiere decir que no hagan las cosas, sino que se enfocan en hacerlas de una manera gradual y sostenida a través del tiempo. Entonces, a veces puede que en una organización de TI, como veía en alguno de los proyectos de Petit, dicen vamos a incorporar nuevas metodologías de gestión de proyectos. Y esa es una brecha. Y para incorporar esas nuevas metodologías de gestión de proyectos, pues van a tener que entrenar a sus equipos. Van a tener que de pronto invertir en una herramienta para poder gestionar todos los proyectos de manera integral. Una herramienta de oficina de proyectos o de portafolio de proyectos. Entonces, aquí también hay brechas en la forma como opera TI. Entonces, supone que TI no tenga formalmente establecido este proceso de mesa de servicios de soporte. Entonces, aquí está en blanco y aquí ya debe tener una mesa de servicios implementada, como dicen las prácticas de ITIL y Service Desk Institute, etc. Entonces, hay otras entidades que dicen no estamos haciendo bien las pruebas. Entonces, nos entregan una solución, la ponemos a funcionar y por el camino nos damos cuenta que las cosas no funcionan y pues desde luego perdemos reputación con nuestros clientes. Entonces, no, antes de desplegar algo en vivo, hacerle las debidas pruebas de rigor para estar seguros que no vamos a generar una solución, perdón, no vamos a generar un problema, sino que vamos a entregar soluciones. Entonces, en TI hay que organizar muchos procesos y eso demanda definir el proceso, desplegarlo, implementarlo, hacer lo que lo apropien las personas para que funcione. Entonces, no es TI tener las personas, desde luego las personas las necesitamos, pero las personas deben tener una responsabilidad sobre unos procesos. Entonces, lo más conveniente es definir los procesos y luego buscar las personas idóneas para ejecutar esos procesos. Ahora sí vienen las personas, después de que ya he definido los procesos de TI, entonces, debo buscar las personas idóneas que se encarguen de esos procesos. Y ahí en personas, vuelvo y digo, hay casos de entidades que el equipo humano de TI es una persona provisional y es una sola persona. Entonces, pues eso es difícil que una entidad avance en transformación digital si no tiene un equipo base en TI. Entonces, puede que la conclusión en la que lleguemos es falta institucionalizar el jefe de la oficina de TI o de TIC. Y muy probablemente, en la medida que eso crezca, debe tener un asistente administrativo, debe pronto tener un arquitecto de TI, debe tener unos desarrollos de software, debe tener unos coordinadores de proyectos, debe tener una persona que administre la infraestructura, otra que haga análisis de los datos, otra que maneje la seguridad, en fin. Ah, y un gestor de cambio que haga que, desde luego, todo el esquema de uso y apropiación se maneje, ¿no? Que se haga la capacitación de los usuarios, que se mantenga involucrado a los diferentes usuarios de las soluciones y que se les dé refuerzo. Entonces, TI también tiene que crear una organización humana sólida para poder entregar servicios de una manera consistente y sostenida. Estos temas demandan que se formalice. Ahora, lo ideal es que estas personas que hagan parte del equipo de TI, eso es lo ideal, se presente un proyecto de cargas de trabajo, de manuales de funciones, para que el Departamento Administrativo de la Función Pública apruebe una reestructuración en el área de TI y TI quede formalmente establecida con un equipo base y, muy probablemente, un equipo extendido por contratos u órdenes de prestación de servicio para temas eventuales. Pero si esto no hay un equipo base en lo nuclear de TI, pues, entonces, ahí empieza a generarse un deterioro en el funcionamiento de TI, por ende, en la entrega de servicios y el llevar a valor público todo. Entonces, también las entidades tienen que hacer su ejercicio de redefinir cuál va a ser su equipo de TI y ubicar las personas para tener el equipo completo, como decimos, el Dream Team, que va a permitir que los sueños se hagan realidad en TI. Si no tengo equipo, es muy difícil, una sola persona hacer todo en la entidad, algo descuida y eso es un riesgo alto. Entonces, desde luego, está también el riesgo de tener exceso de personal y no concentrar las tareas que de verdad aportan valor. Pero aquí hay que hacer ese tipo de ejercicios. Puede que yo diga, en TI, como me pasó en una entidad del Estado, en TI ya se jubilan el año entrante dos personas. Entonces, si se jubilan esas personas, pues, desde luego, yo ya no voy a contar con ellas el año entrante. Entonces, tengo que emprender un proceso para llenar esas vacantes. Y eso de llenar las vacantes no es simplemente colocar un anuncio y ya me llegan muchas personas. Hay que hacer selección, hay que contratar, hay que entrenar para que las personas entren a ejecutar estos procesos que deben entrar a definir. Ahora, no solamente es entrar a definir la futura organización humana de TI, sino también cuáles van a ser las responsabilidades de las personas de TI, que son estas con los procesos de TI. Eso lo veíamos en una sesión anterior en una matriz de responsables y de autoridades. Se llama la matriz RAC. Entonces, supongamos que aquí tengo en celeste todos los roles de la futura oficina de TI. Puede que hoy en día la oficina de TI sean dos personas o una persona. Entonces, pero puede que con el tiempo visualicen muchas más personas. Y acá están todos los procesos que normalmente hacen parte de una oficina de TI. Pues una oficina de TI es compleja. Al igual que lo es compleja una oficina de planeación o atención al ciudadano o una secretaría de educación o una secretaría de salud, etcétera. Todas son unidades complejas de las entidades y cuando algo es complejo, pues requiere un equipo que administre eso. Entonces, en TI a veces no se han tomado cartas en el asunto y es algo que debería tener un equipo. Entonces, aquí tengo todos los procesos de TI relacionados, que estos son los mínimos que habla. El marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, que es un documento que se ha venido promoviendo en el MITIC desde finales de 2014. Entonces, TI debería tener la casa en orden. Entonces, estos son los procesos. Y cada proceso debe tener un responsable que lo ejecute y una persona que lo supervise. Pues para asegurar, esa viene de la countable en inglés, para asegurar que el responsable ejecute lo que es debido. Entonces, estos procesos de TI no se pueden interpretar como funciones de la persona. Estos procesos deben definirse formalmente. Y, pues, hay entidades que han avanzado mucho en la caracterización de sus procesos, o sea, en tener una ficha técnica de cómo funciona cada proceso de la entidad. Entonces, hay entidades que han sido muy cuidadosas en definir bien sus procesos y quiénes los ejecutan. Entonces, con esta matriz se pretende tener ese nivel de definiciones de qué van a ser en el futuro las personas asignadas a los procesos de TI. Muy bien. No sé, Tatiana, si hasta aquí haya algún otro, algún comentario. Por el momento, no, Mario. No se tienen inquietudes. Bueno, entonces, ya llegando a este punto, la cantidad de iniciativas de mejora que hay que hacer en esas brechas por cerrar, ahora yo tengo que, en el PETI, pensar cómo las voy a cerrar. No por tener las brechas se van a cerrar solas. Yo tengo que tener acciones que permitan cerrar esas brechas. Entonces, viene ya con ese inventario, ese catálogo de brechas, que pueden ser muchas, ¿sí? No sé, pueden ser 50, pueden ser 60 brechas. Uno tiene que decir, bueno, de qué manera voy a hacer que las cosas sucedan. Y entonces, hay que formular unas iniciativas y unos proyectos que cierren las brechas. Puede que una brecha requiera una iniciativa. O puede que una iniciativa se agrupe como un proyecto y ese proyecto cierre varias brechas. Entonces, puede que un proyecto resuelva temas de datos, de infraestructura y de sistemas de información. Y yo lo logré tercerizar con un proveedor de servicios de tecnología. Entonces, estoy con un proyecto cerrando varias brechas. Pero puede que una brecha solamente requiera un solo proyecto. Entonces, supongamos que la entidad no tiene buenos elementos de seguridad informática, como por ejemplo un firewall. Entonces, uno dice, hay una brecha en seguridad y en cuanto a protección de vulnerabilidades y de usuarios, llamémoslo así, delictivos en TI. Entonces, yo implemento un firewall y ese firewall, pues, va a requerir que yo adquiera, implemente un firewall y eso puede ser un proyecto. Entonces, como puede que se dé el caso de que varias brechas las cierran un solo proyecto. Entonces, después de que defina los proyectos, tengo que indagar en el mercado ese proyecto cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar implementar esa solución. Y entonces, ese tema no es simplemente sentarse y colocar tiempos y costos por percepción. Porque esto después va a ir a parar a un plan de inversiones en TI y ese plan de inversiones yo lo tengo que justificar ante planeación nacional. Y esa justificación tiene que estar bien estructurada y tiene que tener un respaldo porque si yo digo que algo va a costar 100 unidades de valor y así me lo aprueban y después cuando salga al mercado me doy cuenta que eso va a costar 400 unidades de valor. Entonces, después no voy a tener el sustento ni la coherencia ni la coherencia ni la consistencia para hacer la adquisición. Entonces, no solamente es decidir cómo voy a cerrar las brechas, sino cuánto me va a costar y cuánto tiempo demora eso. Tercer paso, más adelante lo vamos a revisar de una manera muy ágil, desde luego. Es decidir cuáles de esas brechas se cierran primero y cuál es segundo y cuál es tercero y cuál es cuartas. Entonces, hay varias prioridades. Entonces, supongamos que salieron 40 iniciativas de fortalecimiento integral a todo TI. Y de esas 40 iniciativas, uno tiene que decir cuáles van en el 2021, cuáles van en el 2022 y cuáles van en el 2023. Alguien podría decir divídalas entre tres y colóquelas así de esa manera. Bueno, eso no necesariamente es lo más conveniente ni lo más consistente. Entonces, hay unos criterios que vamos a ver, que hay incluso un taller completo de cómo hacer priorización de iniciativas. Los que estén interesados, pues les puedo referenciar. Ya ese taller lo hemos brindado y está publicado en nuestro canal de YouTube. Y hay un material muy útil para apoyar la priorización, que es de todos esos proyectos, cuáles van primero, cuáles segundo, tercero, y cómo se van a distribuir a través del tiempo en los tres o cuatro años sobre el cual voy a proyectar el pétino. Entonces, ese tema es la priorización. Y entonces, con estos estimados para cada proyecto y con la priorización, entonces yo ya puedo hacer una suma por año. Entonces, yo puedo llegar a decir, para el año 2021, vamos a hacer esto y eso demanda tantos millones de pesos. Y en el 2022, vamos a hacer esto, eso cuesta en dinero y así sucesivamente. Ahora, no solamente es los proyectos lo que cuesta invertir en que el proyecto se implemente, sino hay proyectos que van a demandar más gastos de operación. Por ejemplo, si compro un sistema de información y ese sistema lo adquiero con un modelamiento de licenciamiento por mes. Entonces, yo tengo que decir, bueno, implemento el proyecto, me puede costar 100 millones de pesos, pero después tengo que pagar, no sé, unos 200 mil o 300 mil o 500 mil mensuales por el pago de la licencia y del soporte. Entonces, yo también tengo que proyectar cuánto se me afecta la operación. ¿Alguien podría decir que esa operación la puede llegar a traer a valor presente y volverla en inversión? Pues, eso es un tema que requiere un análisis bien importante porque nuestras entidades, por lo general, no manejan con facilidad el tema de las vigencias futuras. Entonces, si yo voy a hacer una inversión que compromete a la entidad en seguir tener que pagando una tarifa por varios años, tengo que hacer toda la explicación, la justificación para que eso se entienda así. Porque, pues, hay todo un manejo de disponibilidad presupuestal que, vuelvo y digo, lo tradicional y las costumbres pesan más a veces que las innovaciones. Entonces, si yo digo que voy a invertir algo y que el año entrante después voy a tener que seguir pagando una tarifa por eso que invertí, eso no es tan fácil de abstraer por las instancias financieras. Entonces, tengo que explicarlo y eso demanda que el PETI explique eso y que el resultado del PETI ayude a que eso se justifique bien para poder ganar ese tipo de permisos o de autorizaciones sobre vigencias futuras. Entonces, cuando esto se hace con toda la responsabilidad del caso, como les digo, pueden salir muchas brechas. Puedo poner una cifra, unas 40 brechas que cerrar. Algunas en trámites de la entidad, otras en servicios de TI, otras en aplicaciones, infraestructura, procesos, organización humana, datos, en fortalecimiento al direccionamiento estratégico, en seguridad y en uso y apropiación. Entonces, son muchas brechas y esas brechas hay que pasarlas a esa plantilla que les estaba mostrando en el Excel. Y entonces, yo ya las debo consolidar en una sola para que con esa consolidación que yo haga, entonces yo diga, bueno, eso implica, según mi averiguación, tanto tiempo y puede llegar a costar tanto dinero. Esto puede ser una aproximación, pero si no tengo en este momento claridad de cuánto puede costar eso, por lo complejo que sea esa brecha, entonces yo tengo que hacer un estudio de mercado. ¿Qué quiere decir un estudio de mercado? Indagar qué proveedor ya lo ha hecho, le ha funcionado bien en su experiencia profesional y decirle yo tengo algo parecido porque no me da usted una estimación. Un estudio de mercado se llama una cotización, pues sin ánimo de formalizar una compra, pero sí indago al respecto de eso. En otros casos, pues tengo que contratar a un experto para que el experto preste su servicio de acuerdo al conocimiento de esas áreas y de su estimado. Pero de todas maneras, así sea un experto, uno normalmente en la entidad debe buscar evidencias de que lo que dice el experto efectivamente el mercado lo cobra así. Yo he tenido casos donde la persona dice eso puede costar tanto dinero porque tuvo una experiencia internacional exitosa, pero a veces acá en Colombia no se consiguen esas personas con esas competencias y esas tarifas. Entonces, aunque puede que sí se puede hacer en otro país o en otra región, si este proyecto va para otra región, muy probablemente los costos sean diferentes o las personas no quieran prestar sus servicios en algunas regiones. Eso también puede llegar a ocurrir. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de lo que implica cerrar la brecha en tiempo y en dinero. Puede que esta primera aproximación tenga desviaciones. No sé, puede que esté desviada hasta en un 50 por ciento. O sea, puede que eso haya que sumarle un 50 o restarle un 50 por ciento como para saber. Pero esto me permite tener aproximaciones que son muy válidas, porque después cuando yo sume todas estas brechas y le diga al alcalde o al gobernador o al la máxima autoridad de la entidad, le digo estas brechas nos van a costar 5 mil millones de pesos. Y esto, pues es lo que proyecto para los próximos cuatro años puede que la persona diga, no, ese presupuesto es el de toda la entidad. Entonces, no, 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 no estoy dispuesto a patrocinarlo porque tengo esa restricción y entonces en este momento empieza uno a tener un reproceso en el Peti. ¿Qué quiere decir un reproceso? Si cerrar todas esas brechas implica unas inversiones superiores a la capacidad que la entidad maneja. Entonces yo tengo que preguntar, bueno, ¿hasta cuánto presupuesto sería viable justificar para el tema de TI? Para entonces echar reversa y disminuir o acotar o acortar la situación futura. Si yo he pensado lograr muchas cosas, pero no va a haber dinero para eso, entonces tengo que tengo que ser más, más cauto, ¿no? O sea, hacer un escenario no tan ambicioso, sino más realista. Entonces eso implica regresarme a actualizar la situación futura y la brecha, porque no hay forma de patrocinarla. Con cada una de esas brechas, que esto puede tomar, como les digo, una o dos semanas, hacer todo este refinamiento de brechas y proyectos. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué proyecto? Si cada brecha lo cierro con un proyecto o un proyecto, que es una iniciativa con un paquete de actividades, va a cerrar varias brechas. Yo puedo poner un proyecto grande para no hacer tantas contrataciones pequeñas. Entonces puedo también hacer eso, pero eso aumenta también el riesgo, ¿no? Entonces diseño los proyectos. Pero entonces aquí para cada proyecto yo tengo que decir, bueno, tengo una iniciativa de un proyecto que es, por ejemplo, fortalecer el portal de la entidad, lo que llamamos algunos la página web. Entonces le doy un proyecto, el número P01, el nombre del proyecto es mejorar o renovar el portal, dependiendo de la brecha que se ha identificado. Objetivo, entonces instalar una nueva aplicación web para que ahí haya noticias de la entidad, información de transferencia. Ahí esté publicada la recepción de peticiones, quejas, reclamos, etcétera. Bueno, entonces el objetivo del proyecto, una descripción corta. ¿Quién de la entidad se va a comprometer a patrocinar ejecutivamente este proyecto? Acá hay un tema muy importante que resaltar y es que las iniciativas de TI, desde luego TI hace su labor técnica, pero debe haber alguien que patrocine esto ejecutivamente porque no son proyectos de TI, son proyectos institucionales. Entonces, si es el portal, pues desde luego muy probablemente el portal debe estar en cabeza o de la persona de comunicaciones de la entidad o de la persona de atención al ciudadano. O de otras instancias, pero que TI sea la responsable de decidir el alcance del proyecto del portal, pues eso no está bien, porque TI es un área de servicios a las demás personas. Entonces, desde luego hay unas cosas que son solo para TI, pero un portal no. Entonces, a veces hemos visto proyectos que se caen en las entidades, digo yo, no prosperan, son fracasos, porque no hay una persona de la entidad que se encargue de patrocinarlo, de influir en todas las personas para que esto se implemente. Entonces, esta parte es muy importante y eso lo recalcan algunos marcos de referencia que citan el MRAE de Mintic. También yo tengo que definir ese proyecto que va a fortalecer de la entidad, porque es que los proyectos no son solamente implementar tecnología, es con un propósito de entregar beneficios. Entonces, eso a quién va a favorecer en la entidad de las brechas del inventario que veíamos aquí, cuáles se cierran en este proyecto. Entonces, tengo que hacer esa referenciación porque después tengo que hacer un análisis que no se me queda una brecha sin cerrar o que formule un proyecto que no cierra una brecha. Eso también hemos visto en los PETI. Formulan proyectos que no están cerrando brechas identificadas. Ahora, cuando uno empieza a indagar la justificación de ese proyecto, fue que no identificaron la brecha, pero sí abstrayeron el proyecto. Entonces, todo debe tener su justificación. La otra que hay que ver a cada proyecto es, bueno, cuáles son las fases que demanda ese proyecto. Entonces, hay proyectos que tienen una fase de estudios, otra precontractual, otra contractual, otra ejecución y otra cierre. Pero hay otros proyectos que no son con terceros. Entonces, supongamos que es el desarrollo de una aplicación a la medida. Entonces, tiene la fase de contratación de los recursos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y estabilización. Entonces, acá deberíamos empezar a aproximar todas las fases que va a tener ese proyecto. Entonces, se suele decir la estructura de desagregación del trabajo, como el trabajo se parte en unos paquetes de trabajos secuenciales, por lo general, que permiten garantizar que estoy dando pasos de una manera estructurada. Después, ¿cuánto esfuerzo y tiempo demanda? Las dos palabras son diferentes. Esfuerzo es la cantidad de dedicación en horas hombre que se requiere. Y el tiempo es como lo distribuyo en el tiempo. Puede que algún proyecto me tome 400 horas. Uno podría decir, pues, esas 400 horas las divido en las 160 horas hábiles de un mes. Y entonces, es un proyecto que lo pueda tener en prácticamente tres meses. Pero, pero, uno puede decir, pero es que las personas que van a ejecutar el proyecto no tienen sino el 25% de disponibilidad. Entonces, puede que el esfuerzo sea 400 horas que, en teoría, se podrían hacer si se dedicara ocho horas diarias durante los cinco días hábiles. En tres meses, esto, si no se le va a dedicar, se va a demorar mucho más tiempo. Entonces, ese análisis hay que hacerlo aquí para cada proyecto. ¿Cuánto salen? Pues, depende de la complejidad de la entidad y de las brechas que hay que cerrar. Y después, ¿cuánto puede costar? Normalmente, cuando hay una aproximación del esfuerzo, existen algunas tarifas y métodos de estimación para valorizarlo. Y en el mercado, las firmas que están enfocadas en el proyecto de este tipo de naturaleza que voy a contratar, dan algunas tarifas aproximadas y también pueden participar en un estudio de mercado, que es algo que podemos acceder. Toma su tiempo, pero nos da más certeza. Y también preguntarnos ese proyecto, ¿qué va a impactar en los costos de operación? Porque puede que ese proyecto nos demande después tener una persona que le dé soporte y tenerla de planta. Entonces, eso también tiene un impacto. Entonces, todo eso hay que organizarlo para cada proyecto. Acá hay un ejemplo de un proyecto. Entonces, con una identificación, con un nombre, con unos objetivos, con cuáles procesos de la entidad va a favorecer o a fortalecer todo lo que implica ese proyecto desde el punto de vista técnico, el esfuerzo en tiempo, un aproximado. Desde luego, estas cifras pueden ser muy, muy, muy astronómicas para un municipio de quintas de esta categoría que no va a contar con todo ese presupuesto. Pero esto haciendo simplemente es un ejemplo de lo que implica detallar cada proyecto en una ficha técnica. Después de que yo haga eso, que me puedo tomar varios días haciendo eso con un equipo y a veces apalancándome en el mercado. Entonces, yo tengo todas las iniciativas y ahora viene lo que les comentaba y es cómo las distribuyo en el tiempo. O sea, ¿qué alcanzo a hacer este año? ¿Qué voy a hacer el año entrante? ¿Qué voy a hacer en dos años? ¿En tres años? Y entonces viene el conflicto. Algunas personas quieren que esto que está aquí se haga acá, esto que está aquí se pase para allá. Y empiezan esos conflictos. Entonces, para lidiar con esos conflictos, lo que uno hace es utilizar un esquema de priorización. Y entonces es tomar todos los proyectos que ya tuve que haber aproximado en la plantilla anterior. Y entonces hacernos las siguientes preguntas para cada proyecto. Este proyecto, ¿de qué otro proyecto depende? Porque si un proyecto depende de otro proyecto, yo no puedo ejecutar ese proyecto hasta que no termine el otro. Entonces, es una primera pregunta. Este proyecto, ¿de qué otros proyectos depende? Otro es, ¿cuál es el impacto institucional de este proyecto? Porque puede que este proyecto, yo lo implemente e institucionalmente no se impacten mucho las cosas. O sea, él sí va a experimentar una mejoría, pero no algo sustancial. Entonces, uno debe entrar a colocar un atributo de alto, medio, bajo ante cada una de estas preguntas. La de prerequisitos sí es específica. Pero el impacto sobre las capacidades institucionales, si es alto, si es medio, es baja. Si es baja, pues muy probablemente uno dice no es tan prioritario. Pero hay que combinar, como vamos a ver ahorita. ¿Qué tanto me expone a riesgos ese proyecto? Hay proyectos que son muy sencillos, que no fracasan. Hay otros proyectos que tienen una alta probabilidad de fracaso. Entonces, entre más riesgo me exponga, pues también tengo que prepararme mejor para ese proyecto. Entonces, no va a estar muy en la primera línea o en la primera bloque del primer año. Pero ahora vamos a ver que esto también hay que evaluar qué tan alto, medio, bajo o nulo expone el proyecto, la entidad al riesgo de no cumplirlo. Lo otro es si estoy preparado para ejecutar ese proyecto. Entonces, si yo no tengo la experiencia, ni los recursos, ni el talento a mi disposición, entonces, pues, esa capacidad puede que sea muy bajita para ejecutar el proyecto. Y en otros casos, si tengo mucha capacidad, ya tengo la gente lista, falta es la autorización y el presupuesto para ejecutarlo. Otro es qué tanto me aporta victorias tempranas. En TI tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque a veces proponemos proyectos de dos años. Y entonces, la ansiedad de las personas mientras llega el proyecto, a veces se nos vuelve algo negativo. Entonces, en TI también tenemos que buscar hacer cosas que rápido nos ayuden a entregar valor para posicionarnos y ganarnos ese nivel de respaldo en las decisiones de inversión. Y lo otro es qué tanto dinero disponemos. Entonces, dependiendo del dinero que dispongamos, también uno dice, esto no lo puedo hacer ahora porque no tiene recursos presupuestales. Pero yo sí podría, en los próximos años, hacer todo el trámite para que me aprueben la inversión con la justificación de que eso va a tener un retorno sobre la inversión. Y entonces, eso me da ese detalle. En la plantilla, hemos diseñado ese modelo, que desde luego ustedes lo podrían como entidades personalizar, en donde, dependiendo si el impacto es alto, medio, bajo o nulo, para cada uno de los criterios y cada proyecto, se coloca esta valoración y dependiendo de esta distribución porcentual, o sea, darle, por ejemplo, el 45% al tema de mejorar las capacidades institucionales, 10% el riesgo, etcétera, este modelito al final hace una ponderación y saca acá un porcentaje. Entonces, estos porcentajes que salen aquí, el que más alto porcentaje tiene, quiere decir que es más prioritario que el otro. Desde luego, aquí, para efectos de presentación solamente, hay tres proyectos, pero pueden ser 40, pueden ser 20, pueden ser varios. Entonces, esto le permite uno decir, los que más alto porcentaje son los que debería, son candidatos a empezar en la primera vigencia. Ahora, ya eso tiene unas implicaciones en donde yo digo, bueno, estos me van a dar victorias tempranas, estos me van a dar beneficio y tengo que empezar a buscar a hacer como la mejor combinación para que estos criterios que aquí están, que los combinan, pues me den un prioridad 1, 2, 3 y 4. Entonces, los proyectos prioridad 1, uno los coloca en la primera vigencia. Aquí, como solo son tres, pues uno dice, no vaya a empezar todos al tiempo porque muy probablemente no tiene la capacidad para manejar todos al tiempo. Se puede infartar en ese cambio. Entonces, algunos proyectos van a estar en el año 1, otros en el año 2, 3 y 4. Y cada proyecto tiene una aproximación de costos, como veíamos que hay que hacerlo. Entonces, cuando yo arme esta hoja de ruta que ahí está en la plantilla en el Excel, pues me va a dar que el año 1 voy a tener que invertir tanto dinero, año 2, año 3, año 4. Y cuando ya empiece a ver estas cifras, empiezo también a medir la voluntad del gobernante de la entidad, del director de la entidad, para patrocinar esto. Porque si yo digo, hay que invertir, no sé, 4,500 millones, y me dicen, no, máximo le podría, con mucho esfuerzo, garantizar 500 millones. Entonces, uno dice, entonces, con 500 millones yo no me puedo comprometer a cerrar tantas brechas. Bueno, ahí empieza a alentarse la creatividad del equipo de planeación del PETI, porque no solamente es lo que cuesta, sino los beneficios y los ahorros que puede generar. Entonces, a veces yo podría justificar inversiones que, aunque no tienen presupuesto, se autofinancian con los ahorros que generan de algunas cifras anteriores. Entonces, ya con eso empieza uno a aproximar la hoja de ruta y a colocar los hitos. Es decir, bueno, entonces en el 2021 se van a dar estos avances, en el 2022, 2023, y esto sí es un plan estratégico, porque es una carta de navegación con unos hitos que cumplir para poder llevar la entidad a mayor nivel de cumplimiento y adopción de la política de gobierno digital. Entonces, fíjense que hacer que la política se cumpla no es algo que ocurre solo. Yo tengo que hacer un plan, pero ese plan no es sencillo, es complejo. Me va a tomar tiempo porque son muchas variables, muchos dominios los que tengo que articular. Entonces, al final de esto, ya llegar a tener una versión de PETI que puede que haya que iterarla, para afinarla con el equipo, con las instancias del caso, pero es un plan institucional para fortalecimiento de la adopción de la política del gobierno digital o para hacer la transformación digital de la entidad. Espero entonces con este taller, esta exposición, haber presentado un punto de vista al respecto de cómo cerrar la fase 3 del PETI que llega ya a organizar las brechas, los proyectos y la hoja de ruta. Los invitamos a que en el siguiente evento nos acompañes también para ver qué recomendaciones, ya después de que el PETI está bastante maduro, tenemos que hacer ahora para llevarlo a las diferentes instancias de la entidad. y hacerlo aprobar y, bueno, que se convierta ya en la decisión institucional para patrocinarlo. Entonces, Tatiana, no sé si hay algún comentario ya en estos minuticos que atender, o si no, ya estaríamos muy atentos a que a esta cuenta de correo que aquí está especificada, nos hagan conocer sus inquietudes por si alguna persona ve este material en diferido. y nosotros poder estar atendiendo sus comentarios. Recordemos que hay unos retos de este programa y es que este año 2020 existan PETIs en todas las entidades, pero PETIs muy consistentes, muy elaborados de acuerdo a esta metodología. Si ustedes como líderes de TI o líderes de las entidades toman su decisión por formular el PETI, en esta semana muy probablemente lo logren porque eso les toma tiempo. Pero si ustedes tardan en tomar la decisión de empezar a formular el PETI y toman la decisión dentro de un mes, ya muy difícilmente lo van a lograr para este año. Y eso, pues, les va a ustedes a restar ponderación y evaluación en los índices de FURAC y de la adopción de la política de gobierno digital. Y la política, pues, es mandatoria para todas las entidades. Entonces, es importante que ustedes hagan un análisis muy, muy realista de esto y entiendan que esto no es una sugerencia, sino que es una obligación de la política de gobierno digital. Entonces, bueno, damos gracias a todos los participantes y seguiremos atentos a recibir sus inquietudes para poderlas suplir de la mejor manera. No sé, Tatiana, si ya lo sé es tú al cierre. Muchas gracias, Mario. Extiendo las felicitaciones que han manifestado varias de las entidades, la explicación de la sesión de hoy fue muy clara. No se tienen preguntas al respecto. Muchas gracias. Qué bueno. De todas maneras, estamos para servirles. Gracias, Tatiana. Gracias a señores de logística del evento. Y gracias a ustedes por su atención. Hasta la próxima sesión de fase 4 del PETI. Gracias. 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 Gracias.